En mi graduación me puse tan peda que en mi cuenta me di, me despierto de mi peda y yo me estaba besando con la lesbiana de la generación, ¿no? Yo soy Gafri Mondesinos Favela, tengo 29 años. Soy coach de calistenia y ser mexicana. Soy una mujer muy sensible, muy emocional, muy tierna, muy entregada, muy leal, súper soñadora. A mi 18 me invitaron a un programa de televisión que era de miedo y yo era la típica niña que lloraba en el programa. Y de ahí me empezaron a jalar a cosillas, a esta, a jalar luego de conductora, ya me quedé ahí. De ahí empecé a hacer otras cosillas, ahí me pidieron las compis y sus productores, bueno, algún productor por ahí. Mi oportunidad es irme a reality, ahí me dio la clave. Entré a todos los reality que yo pudiera para empezar a sobresalir. Y así fue como fui yo, como escalando. Hace mucho que no he hecho fiesta, entonces seguramente ahorita si me pones de fiesta va a valer. Soy mucho de que me gustan los shots, entonces si voy a tomar, tomo como quinceañera. De a shot, de así, me gusta de que la boa, o de así. Sí, me encanta bailar. Amo bailar, entonces es algo que siempre estoy gustando, bailar, pasarme la vida. Cuando agarraba la peda, por ejemplo, en la playa, agarraba, me echaba un shot y me echaba a correr toda la playa porque me estaba sentiendo el peda, yo corriendo. Y si alguien me percibía, qué padre, ¿no? O sea, literal, como tener un orgasmo. Soy muy coqueta. Normalmente no soy como la que da el paso, ¿no? Pero sí soy de que me contoneo, me gusta que se vean. Me encantan que sean como bonitos, pero que se vean como malos. Puede ser que tengan tatuajes, aretes, de bonita cara, que a la vez te digo como reventona, ¿no? Me gusta mucho la actitud luego de las chavas. Sí me he besado con mis amigas y así. Sí me gusta que estén bonitas, me gusta que sean sexys. En mi graduación me puse tan peda que en mi cuenta me di y de repente volteo y, bueno, no volteo, me despierto de mi peda y yo me estaba besando con la lesbiana de la generación, ¿no? El toque que le pueda dar rap en el show sería de celado, tierno, buen pedo, huirón, todos, amor y paz y todo eso. O si alguien rompe las reglas, ya me impute y ahí cuando me hice un show, ¿no? Podría ser la gana chubre. Esto es injusto porque todos tenemos la misma comida y tú te robaste y yo le voy a contar a todos la injusticia. La cabrón es que está sin usarlo, ¿sabes? Soy vengativa, tóxica, o sea, hasta aquí, bueno, ya tú te estás pasando esto y esto y ahí como un índice. Pues vamos a pasarla chingón, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer fiesta, hacer desmadre, ¿quieren pego? Pues ajar. ¡Vamos! Y todo el contenido de MTV cuando quieras, donde quieras por Paramount+.